Hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un vídeo en su canal con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo este tutorial que me lo han pedido tanto les traigo cómo arreglar las uñas mordidas como pueden ver aquí en el dedo de práctica yo le moché la uña a modo de que se viera con el efecto de cuando se comen las uñas las clientas y esta es una forma escultural de la marca fantasíneos aquí la vamos a estar moldeando así como ustedes pueden ver así le damos un ligero masaje antes de retirar lo que es la luneta esta que les estoy mostrando aquí y el papel encerado de abajo aquí vamos a desprender los lados o sea las pestañas de arriba y esta luneta la vamos a pegar ahí donde les estoy mostrando pero antes de pegar las chicas cuando la uña está mordida hay que hacer un corte en recto por eso les muestro las tijeritas esas que están viendo ustedes a continuación y aquí estoy aquí estoy cortando la luneta hacia la mitad y esta mitad lo redondito va a ser hacia la forma escultural y lo cuadradito que quede en el borde libre donde va a ir la uña este natural con la forma escultural aquí vamos a estar uniendo los dos las dos pestañas de abajo lo más recto que se pueda y aquí les muestro lo que es el hueco que dejo yo para hacer las uñas cuadradas si quieres hacer la uña más más como estileto pues tiene que ser completamente cerrada las pestañas si quieres hacer una uña coffin un poquito poquitito abierto y aquí como pueden ver aquí casca exactamente lo que viene siendo la forma escultural con la uña mordida si se fijan está o sea casca perfectamente hay veces hay veces que a la forma escultural no fue este caso pero hay veces que la forma escultural se le tienen que hacer unos cortes este hacia los laditos donde va la uña natural para que casque mejor pero en este caso no fue necesario como pueden ver cascó suficientemente bien y aquí les muestro que la forma debe ir lo más recto posible a la uña natural para que las uñas no salgan o sea derechitas y no nos salgan hacia abajo debe de llevar así así como les mostré ahí así debe estar la uña escultural aquí les estoy mostrando que ustedes deben de preparar su uña perfectamente bien si no saben cómo preparar las uñas para hacer las uñas naturales para aplicar el acrílico en mi canal está un vídeo de cómo de cómo preparar la uña paso a paso si no se los dejo aquí en él en la descripción del vídeo les dejo el link del vídeo voy a estar utilizando este pincel que es el de neofactory es el número 10 para aquellas que me preguntan cuál pincel uso pues a veces uso este también o uso el de frida calo que es el número 8 aquí como pueden ver vamos a empezar a hacer la aplicación vamos a estar utilizando un color vino tinto que hice yo es una mezcla de una colección que hice y pues ese es el que vamos a estar utilizando aquí vamos a empezar a poner la primer perla como es de costumbre yo siempre lo hago así chicas no sé ustedes cómo cómo empiecen pero yo a mí esta manera me ha funcionado perfectamente bien esta es la primera perla que yo pongo en el borde libre como para darle lo que es como les podría decir como un tipo soporte a la uña para el momento de aplicar las siguientes perlas ya no me quede ese hueco por debajo ya me quede perfectamente bien entonces yo por eso siempre pongo la primer perla aquí para unir el acrílico con la uña es con la uña natural después aquí esta uña la vamos a hacer del número 4 si creo que del número 4 vamos a poner una perla en punta y como ustedes pueden ver ahí como que yo pensé también que me iba a faltar acrílico pero no solamente fui arrastrándolo con la con el cuerpo del pincel yo siempre les digo que hay que arrastrar el producto no hay que jalarlo porque el momento de que ustedes jalan el producto si ustedes lo lo jalan lo van a estar retirando pero si lo arrastran así como le hice yo como pueden ver formamos lo que es la punta de esta uña que vamos a estar aplicando en este vídeo para enseñarles cómo es que yo arreglo las uñas mordidas es muy fácil chicas es muy muy fácil de arreglar una uña mordida ustedes cuando les llegue una clienta con solamente con la luneta blanca de las uñas que tenemos y peor aquellas que casi no tienen luneta pues cuando les lleguen así ustedes preferible no ponerle uñas porque no se va a agarrar no les va a durar lo que les dura las uñas a una persona normal o sea una persona que tiene las uñas normales eso también hay que explicárselo al cliente a la clienta que sus uñas nunca le van a durar lo que le duran a una persona que tiene sus uñas perfectamente bien siempre les van a durar menos pero si os así les duran pero les duran menos hay que eso hay que decírselos a las clientas para que no vengan a los 15 días con que se les cayó una uña oa la semana corren mucho el riesgo las personas que se comen las uñas de que sus uñas natural de que sus uñas acrílicas por mejor aplicación que les hagan mejor preparación no les van a durar lo mismo que les duran a una persona que tiene sus uñas sanas y normales entonces hay que decirle eso a la clienta antes de empezar a hacer el trabajo para que ustedes no tengan problema y después no las andan desprestigiando por ahí de que ponen las las uñas con los pies no para que no haya problema aquí ya formamos la uña esta uña la vamos a hacer le voy a dar aquí el grosor suficiente con con el acrílico de este color para no encapsular muchas personas me han estado preguntando que si yo no encapsulo los colores sólidos si los encapsulo pero por decir en este caso que tengo bastante mezcla pues le doy el grosor o cuando solamente va a ser una uña de este color le doy el grosor con el mismo color para evitarme encapsular y este y pasarme ese ese paso de encapsular solamente pero hay que darle el grosor suficiente aquí les voy a mostrar cómo quedó la uña si se fijan de área de cutícula está más bajo y lo sube como una montañita en el área de peralte y baja en área de punta así debe quedar una uña después antes ya de que ya aquí ya seca y todo vamos a empezar a limar ese limado no les enseñé ni la lima ni nada solamente lo que les quería yo mostrar era cómo aplicar el acrílico el acrílico perdón en las uñas acrílicas en las uñas mordidas y esto ya está de más esto yo se los quise mostrar también pero ya está de más en el vídeo entonces ustedes aquí vean cómo es que el limo primero limo faldones después laterales aquí punta y después damos un ligero o un limado envolvente para en toda la superficie para darle estructura a la uña aquí ya vamos a dar un ligero limado envolvente en área cutícula fíjense muy bien yo en área cutícula como es que inclino la la lima no la pego hacia la carnita porque si ustedes pegan la lima a la carnita y le dan le van a hacer una serie de cortadas a las clientas que no sé que les vaya a hacer la clienta pero si le si le dan así con la lima en 45 en área de cutícula pobre clienta así que tienen que fijarse muy bien en eso si no están a como se se acostumbradas a usar el drill este pues con la lima hay que tener mucho cuidado aquí les muestro cómo quedó la uña limada como pueden ver aquí le seguí dando porque sentí que me faltó después ya de esto me salto a lo que es la pulida aquí le estamos dando la pulida pero se le cayó la la uñita al dedito por eso no me gustan estos dedos de práctica porque salen volando los las uñas plásticas como pueden ver aquí aquí alime limpie y así es como quedó lo que es la uña ya ya hecha aquí les mostré el que el que vamos a estar utilizando y con este le vamos a dar finalizado a esta uña si se fijaron fue muy fácil si no lo entendiste en alguna parte devuelve el vídeo y vuélvelo a ver las veces que sean necesarias como es como tienes que poner la forma escultural como tienes que aplicar la luneta por debajo de la forma la tienes que cortar para que lo cuadradito llegue al o sea para que en vez de que la forma escultural esté redondita del área de donde tiene que ir es la uña puesto que está comida la uña natural tienes que ponerla un poquito más adelante y lo recto debe de llegar hasta la uña natural en una uña mordida cuando ya llegue así vas a hacer esta aplicación perfectamente bien como la están viendo aquí y pues yo espero que les haya ayudado en este vídeo con este vídeo tanto que me lo han pedido me lo han pedido con gel pero yo el gel casi no lo trabajo no me gusta trabajarlo muy bien voy a estar haciendo este mismo vídeo pero en gel espero que no les aburra y pues recuerda suscribirte al canal si no estás suscrita comentar dejar tu like y comparte los vídeos que con eso me estaré desayudando demasiado y pues ya que más les puedo decir recuerden que la punta debe quedar del grosor de una tarjeta de crédito yo les mostré aquí en el vídeo ya el área de peralte cutícula y punta entonces me despido soy su amigo divo neos nos vemos hasta la próxima recuerda vivir para soñar chayito valdés